Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te de luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Cáncer, 16 de octubre de 2024. Hola querido cáncer, te contaré el horóscopo de hoy. Cáncer, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Aprovecha ahora para hacer cuentas y organizarte. Así, todo marchará mejor. Podrías tener problemas con el dinero si no te controlas un poco más. Este día, tu intuición te proporcionará éxitos en el trabajo, así que sigue tus propios impulsos en tu entorno laboral. Cada vez habrá más ambiente, mucho mejor, estarás a gusto. Si te sientes en la lejanía con alguien, no dudes en acercarte con amor. Si vigilas tu humor, verás cómo la gente cercana te responde bien. Necesitas alicientes nuevos en tu vida para animarte y puedes encontrarlos. Deberías deshacerte de las cosas que no te sirven o que te condicionan. Si te mantienes firme en lo que haces, alcanzarás tus objetivos sin problemas. Puedes tener alguna molestia física, pero no será grave, no te preocupes. Estás con bajada de defensa si tu organismo no responde como quieres. Debes descansar por tu salud. La intuición canceriana está fortalecida con la conjunción con Mercurio y el tránsito de Júpiter con tu regente, la Luna. Lograrás resultados sorprendentes a partir de este ciclo planetario. Todos los planetas están directos y, con tu regente en el elemento aire, sientes más fluidez y espontaneidad en todo lo que ahora estás haciendo. El día se presenta lleno de muchas potencialidades. Tu cariñosa personalidad, intuitiva y llena de ternura, será lo que atraerá el amor a tu lado. Limarás asperezas y recuperarás nuevamente esa confianza que pudiste haber perdido en estos días pasados. Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarla bien, disfrutarse el uno del otro, sin prisas ni compromisos. En cuestiones de amor, es posible que sientas que tu relación ya no está marchando nada bien. Esto se puede sentir porque hay una leve distancia entre tu pareja y tú. Sientes que están perdiendo la chispa o que se están dejando llevar mucho por la rutina. No estaría de más hablar del tema y, en este día, tratar de salir de la rutina, hacer algo diferente para reactivar esa llama de la pasión que ahí está, un poquito escondida, pero ahí está. En cuestiones de salud, hay un efluvio ambiental favorable en tu salud que revitaliza tu cuerpo y te ayuda a fortalecerte. Si estás padeciendo actualmente de algún trastorno en los ojos o en la piel, estás en un momento de franca recuperación celular y debes aprovecharlo. Trata de dormir más en estos días y así vas a reponer tu energía. Verás que con eso tu vibra estará de lo mejor. Hoy tendrás buenos momentos en base a la salud, así que debes aprovechar y disfrutar al máximo. Lleva todo con tranquilidad y que esto sea algo que te ayude a vivir mucho más tranquilo. A nivel laboral, hoy, si tienes que trabajar, podrás convertir una situación de tensión en algo creativo. Cuando estés viviendo tu día zodiacal, te sentirás recompensado por todos tus esfuerzos y listo para comenzar esta semana que entra de la mejor forma. Dinero y fortuna, concéntrate en tus proyectos económicos uno a uno para lograrlo y que te den el resultado que tanto quieres. Biorritmo astral de hoy, nivel de energía sexual alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar las inspiraciones que te están llegando con el tránsito de tu regente, la luna, por el signo librano. Tendencia peligrosa. Confundir sentimientos con emociones. Debes evitar dejarlo todo a la casualidad y no tomar cartas en el asunto cuando debes hacerlo. Frase del día. El mejor maestro para los niños no es el castigo, sino el ejemplo. Los niños imitan la conducta de sus padres. Predicción de pareja para hoy. Este día te va muy bien con los signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa. Evita discutir con Aries y Virgo. Tu compatibilidad actual está muy bien con Escorpión y Pisces. Si estás soltero o soltera, insiste, aunque inicialmente te digan que no. Si tu corazón te dice que detrás de esa negación hay un sí esperando por ti, insiste. Número de las suertes especiales. El 79 y tu color del día es el rojo. Procura usarlo. El número universal de hoy es el 5. En numerología, los totales se reducen a un dígito. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y siempre debes adaptarlas a tu horario nacional, 1 y 40 de la mañana, 6 y 10 de la mañana, 1 y 20 de la tarde y 9 y 15 de la noche. Los números de la suerte en el azar son el 11, 25, 33 y 38. Los bebés del signo cáncer serán demandantes y de humor voluble. Lo que les causó gracia un día puede hacerlo llorar intensamente al llegar la noche. Así será y hay que comenzar a adaptarse a ello. Son bebés sensibles a los colores y la luz y puede haber dos tipos de niños del signo cáncer, los que se sienten tremendamente intrigados por el mundo exterior, ya que ellos sienten los estímulos visuales demasiado para sus sensibles ojos. Esta es una cualidad muy lunar y, como podrás imaginar, no serán particularmente inclinados a dormir mucho por las noches. Tienden a llevar la etapa adolescente de forma conflictiva. Es durante esta época cuando se pueden notar las formas más bajas del cangrejito. Su melancolía natural no se lleva muy bien con los cambios hormonales del cuerpo. Aprenderán mucho durante estos años y siempre lo recordarán como uno de los momentos que más los definió como seres humanos. Le estás dando valor a las cosas importantes en tu vida y eso siempre es positivo. Procura que esto sea un estado que dure mucho tiempo. No debes dejar que las cosas malas que pasan en la vida te hagan desistir de esta idea. Cáncer, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Se acerca una fecha importante para tu pareja, no la descuides. Asegúrate de marcarla en tu agenda y preparar una celebración especial. Los astros te advierten con tiempo para evitar olvidos. Es hora de realizar cambios necesarios, aunque no sepas exactamente qué hacer. Considera los tiempos de tus procesos productivos, ya que ahí hay un desperdicio de tiempo y recursos. Tu mente debe ser tu aliada en busca de la salud, pero debes controlarla, ya que puede influir en tus hábitos alimenticios y estilo de vida. Aprende a dominar esas voces que te impulsan hacia decisiones poco saludables. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacer aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. Si hay un momento bueno para ponerse de acuerdo, alcanzar un consenso y establecer un método fructífero, es este. Durante la oscuridad de la luna, cuando tu regente casi desaparece del firmamento, tu beneficio astrológico está ahí arriba en el cielo. A medida que se hace cada vez menos visible, su influencia es cada vez más fuerte. Puede que no notes ningún cambio significativo, todo puede parecer igual que siempre. Sin embargo, un factor crítico se está transformando. No sabrás cuántas cosas más serán posibles hasta que las intentes. No dudes más y vea por ello. Nunca digas nunca. Siempre renegaste de la vida sana y ahora eres uno de los más fervientes devotos de ese estilo de vida. La clave para hoy es mantener la calma, cueste lo que cueste. Por más que algunos quieran sacarte de las casillas, en cuestiones del amor, deberás hacer lo que dicte tu corazón. Si quieres que esta relación prospere, tu mente puede engañarte. No se te escapará detalle de una operación comercial que promete rendirte importantes dividendos a corto plazo. Cáncer, tienes que sentarte un momento y replantearte en serio qué es lo que buscas o esperas de la vida. Tienes demasiados objetivos y, si sigues así, prácticamente no lograrás conseguir ninguno. O puede que sí, pero te lleve mucho más tiempo del necesario. Pon en práctica este consejo. Es probable que alguna noticia inesperada toque a tu puerta. Puedes tener la certeza de que esta noticia será buena. Es probable que al inicio no lo parezca, pero analiza las cosas y verás que todo pintará mejor. Sé más optimista. Un excelente día te espera. Sal a caminar y convive con tus seres queridos. La vida transcurre hoy, ahora, aquí. No sigas esperando para mañana o pasado, pues la oportunidad de ser feliz, si no se aprovecha, podría perderse. La energía amorosa procede de ti. Envuelve a tu pareja con una aura atrayente y el amor florecerá en tu vida. Si has llegado a pensar que el amor no es para ti, quítate esa idea, pues hoy es un día excelente para salir a la calle. Habla con alguien de lo que sientes. Puede ser que quien menos espera sea a quien has estado esperando todo este tiempo. No le tengas miedo al amor. Es un día perfecto para experimentar cosas nuevas con tu pareja. Olvídense de todo aquello que no tenga que ver con pasar un buen momento juntos. Hagan cosas que se vuelvan inolvidables. Pero ojo, no olvides siempre pensar en la otra persona y en cada instante recordarle lo importante que es para ti. Haz a un lado las preocupaciones laborales a la hora de tus comidas, porque si las llevas a la mesa, estarías perjudicándote. No importa cuántos problemas tengas, no los revuelvas cuando estés comiendo, porque esto te causaría doble daño. Desconecta a la hora del almuerzo y la cena. Recuerda tomar las precauciones necesarias para evitar todo tipo de enfermedades. No porque tengas una buena salud significa que no estás propenso a enfermedades. Practica deportes. Salir a correr es importante. Mantente hidratado. Esto puede ser una simple excusa para que te enfermes. Aunque en el pasado no hayas tenido el éxito esperado en tareas de equipo, ahora estás en una mejor disposición para acometer felizmente empresas nuevas, en las cuales contarás con la asistencia de tus compañeros de trabajo. Lo mejor está por llegar. Mucho ojo, porque puede que una vacante de empleo o un aumento aparezca en tu camino. Tienes que ser muy atento, porque esa oferta podría ser muy beneficiosa para ti. Si no es tu caso, tampoco te desanimes, los astros te dicen que las cosas buenas están por venir. No es un día excepcional en el aspecto económico, pero tampoco es malo. Lo importante es que controles el bolsillo, no compres cosas que después no te servirán para nada, porque hoy tienes tendencia a actuar de manera impulsiva. Tus días de suerte se han terminado. Es muy importante que evites el derroche de dinero lo más que puedas. Debes ahorrar para enfermedades futuras o algún tipo de emergencia, ya que en estos días, por alguna situación, te verás en la necesidad de sacar un préstamo. Ahorra lo más que puedas y evita gastos innecesarios. Tu situación económica en estos momentos es demasiado sólida. Hoy es un buen día para destacar tus cualidades en el trabajo que desempeñas. Cáncer, actúas a diario con una sobredosis de modestia que te perjudica. Nadie va a reparar en tu potencial si tú misma vas dando a entender que no lo tienes. Tienes que ser un poco más lanzada en este terreno, porque luego viene aquello de que cualquier compañero o compañera con muchos menos méritos que tú está ocupando un lugar más importante o cobrando un sueldo más alto. Si quieres progresar, cáncer, hazte valer más y potencia la buena relación con tus superiores. En el ámbito sentimental, acepta hoy la propuesta de tu pareja para probar una nueva actividad que podría convertirse en tu pasatiempo favorito a diario. Esto será un nuevo punto de unión, sobre todo si se trata de algo relacionado con el deporte. La alineación de Plutón y la luna indica el inicio de un ciclo de alegría y bienestar, tanto en la esfera sentimental como en la económica. Los hombres y mujeres de cáncer comenzarán esta semana un periodo en el que sentirán gratitud hacia la vida por los logros y las bendiciones que han conseguido en todos los aspectos. Una gratitud que será muy saludable y actuará como un imán, atrayendo hacia ustedes situaciones favorables y nuevas oportunidades. En el ámbito laboral, será una semana muy fructífera. Durante los próximos días, la presencia de Marte en este signo les otorgará a todas las personas de cáncer una gran claridad mental para reflexionar y enmendar los comportamientos cerrados en su ámbito laboral. Y es que en tu trabajo siempre has sido competitivo y egoísta. Sin embargo, siempre has sabido que de esta forma no lograrás crecer, porque no se crece encerrado en ti mismo, sino relacionándote con tus compañeros de trabajo y posibles socios. Es tiempo de que comprendas que en toda relación puede haber una oportunidad. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de cáncer que se encuentran solteros sentirán durante esta semana deseos de encontrar el verdadero amor. Durante los últimos meses, has estado evitando a toda costa tener una relación seria. Esto se debe a que tu última pareja te hizo sufrir mucho y te prometiste que nunca volverías a pasar por esa situación. Has disfrutado mucho del sexo ocasional y de las aventuras de una noche. Sin embargo, durante los próximos días comenzarás a sentirte solo y esa soledad no podrá llenarse con una buena noche de sexo. Ha llegado el momento de que vuelvas a apostar por el amor y esta vez será mucho mejor que tu última experiencia. Hoy es un día en el que tendrás claridad mental y te sentirás seguro de tus decisiones. Como buen cangrejo, aunque a veces te muevas más lentamente, tienes una visión clara de lo que quieres y cómo deseas alcanzarlo. No dejes que las dudas te desvíen de tu camino. Avanza con determinación. Es un buen momento para expresar tus emociones y pensamientos. Notarás que las personas a tu alrededor están más abiertas y dispuestas a escucharte. Si sientes que algo te inquieta, no dudes en decirlo. Esto te permitirá construir relaciones más profundas y significativas. Hablar desde el corazón siempre será la mejor opción. Puede que te encuentres con comentarios o rumores que te generen inquietud. Es importante que aclares cualquier malentendido con tu pareja. No dejes que la desconfianza se instale. Hablar abierta y honestamente fortalecerá su vínculo. Recuerda que aunque pueda parecer que tu relación pende de un hilo, ese hilo puede ser más resistente de lo que piensas. Mantén una comunicación fluida y escucha a tu pareja. Hoy podrían tener una conversación muy valiosa que los acerque aún más. Es posible que estés dudando en dar un paso adelante hacia esa persona que te interesa. Aunque sientas que no hay una conexión clara, dar el primer paso es crucial. La falta de comunicación puede estar creando una barrera innecesaria. Hoy es un día ideal para abrirte y mostrar tus sentimientos. Recuerda que la vulnerabilidad puede ser tu aliada en el amor. Hoy recibirás buenas noticias sobre tus esfuerzos. Es un día en el que podrás recibir reconocimiento por tu dedicación. Los astros te aconsejan que no cambies tus planes por la presión de los demás, sigue tu propio ritmo y mantén la confianza en tus decisiones. Si has estado trabajando en un proyecto, hoy podría ser un buen día para presentar tus ideas o discutir tus avances. Además, es un buen momento para trabajar en equipo. Aunque en el pasado puedas haber tenido problemas de cooperación, ahora tienes la disposición para colaborar y sacar adelante proyectos en conjunto. Trata de entender las perspectivas de tus compañeros y recuerda que cada uno tiene su propio estilo de trabajo. Tu bienestar físico y mental es fundamental. Para mantener la salud y atraer buenas energías, los astros sugieren rodearte de ciertos elementos que pueden actuar como amuletos. Ten a mano. Velas blancas que simbolizan pureza y protección. Hojas secas en un saquito que pueden actuar como un talismán personal. Monedas de plata para atraer la prosperidad y abundancia. Plantas vivas que no solo decoran tu espacio, sino que también aportan oxígeno y vitalidad. Recuerda que la salud mental es tan importante como la física. Si sientes que algo te abruma, tómate un tiempo para desconectar y recargar energías. Practica deportes o actividades al aire libre. Esto te ayudará a liberar tensiones y mejorar tu estado de ánimo. Un amigo podría acercarse a ti en busca de ayuda financiera. Asegúrate de que es una persona de confianza antes de ofrecer tu apoyo. También es importante que evalúes tu propia situación económica. No te comprometas a ayudar si eso pone en riesgo tu estabilidad. Guarda un poco para emergencias futuras. Puedes sentirte más irritable de lo habitual. Antes de reaccionar, toma un momento para respirar y reflexionar sobre tus sentimientos. La paciencia será clave hoy. También, mantén la discreción sobre cualquier secreto que te confíen, tu lealtad será apreciada. El cangrejo sabe muy bien que ciertas cosas están pasando en su vida y que todo puede mejorar cuando pone atención en el camino. Por eso tienes que caminar un poco más lento que de costumbre el día de hoy, cangrejo. Lo bueno vendrá a tu vida. Solo debes desearlo y encontrarlo. Es bueno para tu vida el comenzar a pensar en las cosas que quieres y que te pueden dejar ver todo mucho mejor. El día puede no ser bueno, pero si trae algunas cosas positivas que te ayudarán en el panorama general de lo que se viene más adelante, eso es algo para considerar. El cangrejo está muy seguro de las cosas que ha tenido que hacer y lo que hará en el futuro para mantener su trabajo. Tienes mucho en este momento que te ayudará a tener algo mucho mejor. No tienes el poder de cambiarlo todo, sobre todo en la vida de los demás. Puedes encontrar tu poder interior con solo pensar en lo que quieres y lo que conseguirás. Consejo del día. Cambia un poco tu pensamiento. Te estás cerrando a las posibilidades y a las ideas de otros. Por eso tienes que poner conciencia en todo lo bueno que estás recibiendo. Es probable que experimentes cierto bloqueo para manifestar tu creatividad pues puede estar pesando mucho el temor a hacer el ridículo. Es importante que te centres en tu fortaleza interna para que puedas proyectar tu creatividad. En este momento te centrarás en cultivar nuevas amistades o en trabajar en colaboración con amigos o colectivos. Te sentirás muy satisfecho y realizado en tales colaboraciones en las cuales te sentirás muy identificado, ya que podrás compartir tus ideales en beneficio de la sociedad. Tu corazón prevalecerá más que el pensamiento racional en el amor, así como tu mundo interno y onírico, en donde el inconsciente controlará tu vida en este sentido, lo cual no es lo mejor ni lo más maduro, ya que implica actuar por instintos en lugar de usar el pensamiento o la cabeza para tomar decisiones importantes. Los influjos de Venus en la casa 6 favorecen el cuidado del cuerpo y la salud. Además de enfocarte en tu salud y crear rutinas saludables en tu día a día, te sentirás inclinado a verte bien, la elegancia será importante para ti. Es un momento en el que puedes recibir algunos frutos de tus inversiones gracias a los influjos de Venus en la casa 6. Tu optimismo y objetivos expansivos son muy positivos en tu ambiente laboral, ya que te permitirán crecer. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita.